¡Suscríbete al canal! 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 de los asiáticos pero bueno es normal a veces son súper como que bueno es normal no es normal en absoluto es como san pedro a un conejo no pero eso es una eso es una es algo que yo pienso en plan a lo mejor no sé no no sé cómo salir de ésta estás atrapado estoy atrapadísimo tú no pero pero es cierto que los chinos son hay veces que son malos tío es decir tienen una cultura hay veces que son malos tienen una cultura de hijos de puta no es por nada se ha chinupiéndonos ojalá sean buenos tío pero no estoy de acuerdo tampoco tienen un país de mierda y eso eso no se puede negar y se han criado ahí sí pero eso no significa que porque no utilizas el poder de batters tío para atacar al que tiene el arma brillante yo estoy haciendo tan mal no me gusta no estás planteándote las cosas con cabeza no me gusta el ataque pelotero ese este este ya te he dicho que la patada de los huevos era mucho mejor no 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 al que está cargado este ese a ese y te lo cargas de un golpe va a funcionar pero bueno tío la has enfadado tenías que haberlo hecho después me ha ralentizado yo la otra vez que jugué no tenía tantos problemas ¿sabes por qué? porque te cogiste al judío exacto puede ser por eso tío puede ser por eso eh cúrate batters voy 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 it's batters soy yo es que no sabes nada no sé nada y a lo mejor la gente tampoco así que no haga referencias de cosas que nadie sabe pues que vean south park a ver todo el mundo que deje de ver esta puta serie y se ponga a ver south park pero bueno cuando lleven las 16 temporadas o las no sé cuántas llevan ya entonces podrán verla ahora mismo sabes me siento un poco como el profesor frink cuando está dando clase a los niños pequeños que tiene tiene un trasto con pelotitas dentro y explica como las cargas positrónicas hacen que las bolas se muevan y tal y dice un niño pequeño me lo presta a mí no no lo disfrutarías tanto nivel como yo tío yo también tengo derecho a disfrutar el south park ¿vale? que te matan que no me matan que tengo pociones mira ahí y le puedo y le puedo meter el dedo por el culo mira no pero eso te cancela batters no lo entiendes ahora batters está jodido no ves no me cancela nada tío no entiendes que le has dejado 25 de vida que ahora mato a este con esto está vendidísimo como que no le matas que lo vas a enfadar ves le quito 37 más uno claro de puta madre ahora toma por culo batters es que me cago en dios tronco y yo voy a hacer un nutlock contigo no pasa nada no pasa nada yo me he hecho este juego siempre lo he hecho por algo ¿vale? es que es estrategia básica es un bardo si no tenías que haberte subido la patada de las pelotas ya yo también lo estoy pensando pero bueno ¿cuándo hay que darle la A? ¿cuándo hay que darle a la puta A a este juego? me matan me van a matar resucita batters me van a matar furia de la golfa me van a matar te han reducido el ataque estás hecho miedo me mata me mata me matan eh bien parado bien parado pero bueno ¿cuántas veces atacan? es que estás congelado wow he perdido en el juego no me mataron ni una vez la otra vez ni una ni una sola vez exijo venganza exijo y ni siquiera ha sido un boss ha sido un pull random de mierda ha sido por culpa de por culpa de el puto warrior es una mierda tío ¿qué pasa si te gusta? o sea perdón no sé que acabo de ver es que acabo de ver al policía que decía ¿qué pasa si me gusta el qué? ¿ser warrior? no 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 ¿qué pasa si te matan? nada como puedes comprobar vaya mierda no tiene penalización no se te rompe el equipo ni te quitan un poquito de dinero no pierdes los ecos no estoy mal estoy mal acostumbrado ya al este tío es un juego fácil tío es un juego para pasarlo bien ha entrado un niño un niño un niño con una cibitarra a buscar pokemon con con pegando a los policías a los policías se la suda todo esto esto resume perfectamente el estado de los cuerpos de seguridad del estado el estado de los cuerpos de seguridad del estado mira está está el el señor de los zancos romper stomper drogata joder macho este es el señor de los qué? es romper stomper ¿qué es eso? es un personaje que conoce carman en un reformatorio y por qué carman en un reformatorio y no me lo vas a contar es que no me acuerdo por qué va al reformatorio alguna lía alguna lía ah porque le tira una piedra a token vale token es el niño negro del grupo como yo ahora y entonces le tira una piedra porque la ha enfadado y el estado considera que es un crimen de odio por el hecho de que token es negro ¿entiendes? así que le condenan a un curso de rehabilitación y le mandan a un internado solo por eso es un capítulo entero que demuestra que los crímenes considerados crímenes de odio son una hipocresía porque al fin y al cabo todos los crímenes son de odio pero crímenes de odio hace referencia a... crímenes de odio hace referencia al hecho de que si tú le pegas un puñetazo a un negro por ejemplo se supone que lo has hecho porque es negro y odias a su raza se presupone en Estados Unidos pero eso no tiene nada que ver a lo mejor me llevo mal con él y ya está efectivamente no tiene nada que ver con ese negro blanco de esos de lo que habla el capítulo si South Park dinamatices South Park es magia ¿no? South Park es magia si lo es South Park es una serie que considero que todas las personas en edad de instituto deberían ver la deberían poner incluso en el instituto exacto pero con obligación ¿eh? o sea... muy bien niños bienvenidos a clase de South Park vamos a ver el episodio de hoy y después vamos a debatir sobre ello en el cual aprenderemos que... ¿qué hemos aprendido hoy sobre la transexualidad del señor Garrison? pues hemos descubierto que cuando el señor Garrison hace tijera con la lesbiana en realidad lo que está ocurriendo es que... la cantidad de padres que se podrían quejar por eso ¿eh? ¿te imaginas? menos quejarse y más aprender ¡cojones! wow hago la leche puta me he enfadado ¿eh? sí sí te he visto duro ahí puedes vender toda la mierda que estás... eso lo haré off cámara pues... oye ¿me puedes enseñar tu...? a ver gírate ¿dónde está tu equipo de Panicate Disco? ah, porque ahora tengo puesto lo de Warrior, mira te ha tocado otra cosa también, no sé si te la puedes equipar a ver ahí ¿y el qué? eso brillante gano un 5% más de dinero más daño 10, no, no me interesa ¿ves? y tengo mi... si me desequipo todo aparezco con Panic ah, entiendo, entiendo o sea que Panicate Disco es ir en pelotas exacto, es ir en bolas comprendo uy, voy a sacar... voy a rescatar al niño del reformatorio voy a hacer que su libertad sea absoluta y pueda seguir robando a otros niños hay otro capítulo muy bueno en el que... van a la policía porque la profesora de... de párvulos está teniendo un lío con el hermano de... de Kyle con Ike ya quiero decir con un alumno sí, sí ¿cuántos años tiene Ike? tiene como 2 o 3 años no está teniendo un... está teniendo un lío con él, ¿sabes? y entonces cuando los profesores... a este juego se le... o sea, a esa serie se le vaya... cuando los... en exceso, tú cuando los policías se enteran de ello ¡ah, mi venganza! se va a hacer... ahora venga buena suerte cuando los policías se enteran de ello se vuelven loco vamos a pillar a ese hijo de puta pederasta de mierda y vamos a romperle los huevos no sé qué y cuando se dan cuenta de que es al revés de que es una maestra con un niño lo único que hacen es ¡bien! la profesora está muy, muy buena ¿sabes? South Park juega muy... pero que muy bien con la doble moral, tío me encanta me parece una serie de 10, eh en la primera temporada no lo es porque en la primera temporada yo creo que estaban todavía chantados tenían miedo, ¿no? pero después empiezan a volverse locos de una forma magistral voy a practicar esta mierda voy a practicar esta mierda hasta que me salga hijo puta hijo puta hijo puta te has cargado el palo ¿y ahora qué vas a hacer? ahora tendré más palos ¿pero siempre vas con arco? no lo que pasa es que se lo ha puesto porque le ha salido de los cojones al bicho este algo así ¡ya! pero es que Mudbatters tiene un martillo, tío es que sí es que un niño con un martillo ¿te puede matar? sí sí puede claro que puede sí tiene razón eso me da miedo, tío me da mucho miedo el concepto de niño asesino ¿sabes? rollo el buen hijo o un bebé con un destornillador y clavándolo en el ojo de un padre son cosas que me aterran ¿sabes? sé de lo que habla, sé de lo que habla sí los niños, ¿sabes? se supone que son el concepto de pureza y tal matando cosas ¡oh! un cura hablando de niños ¡oh!